Hoy es martes 7 de marzo y saludamos a todos nuestros televidentes. Los que nos siguen a través de nuestras redes sociales nos ven en el canal de Nuestra Gente y siguen nuestra señal a través de www.strayatelevisión.com, nuestra página web. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos a continuación nuestros titulares. Impresionante accidente entre microbus y motocicleta, al parecer porque uno de los vehículos se pasó el semáforo en rojo, mantiene en grave estado de salud a dos menores de edad. Policía Chocó captura alias Nando, presunto cabecilla de la banda delincuencial Los Gavilanes. En rueda de prensa, rector de la UTECHE entregó detalles sobre el escándalo que cobija a varios funcionarios y estudiantes del alma mater. Fiscalía lleva seis capturados, entre ellos la exdecana de la Facultad de Derecho. Cuatro viviendas en inminente riesgo por erosión de tierra en el barrio San Judas. Planeación Municipal asegura que los trabajos se adelantan sin permiso de construcción y fueron suspendidos. Defensoría del Pueblo alertó sobre la desaparición de ocho familias en el Alto Baudó, el órgano que vela por los derechos humanos, activará un plan para verificar censos. Más de 40 líderes del Chocó expusieron sus problemáticas de los barrios en conferencia con el director nacional de la policía y en nuestra zona rosa, JMK. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Un grave accidente en la carrera sexta con 30 deja a dos menores de edad lesionados. Era la una de la tarde, el lunes 6 de marzo, cuando una buseta de transporte público de la empresa Transprogreso del Chocó, de placa BBK455 que cubría la ruta Huapango-La Gloria-Casimiro Centro, se accidentó en la esquina de la carrera sexta con calle 30. Según versión de testigos, el conductor se pasó un semáforo en rojo e impactó una motocicleta de placas BJJ38. Una de las personas que presenció el accidente afirmó que las imprudencias en este sector son constantes, pues los conductores no respetan el cambio en los semáforos. Las motos, las microbusetas, o sea, la mayoría de vehículos, porque aquí no tenemos conciencia de que hay que respetar el semáforo, que hay el momento para cada paso e incluso para el peatón. Y las personas no entienden que cuando incluso va pasando el peatón deben esperar. Entonces yo creo que hay que concientizarnos todos de que para cada persona hay un momento. Según muestran las imágenes, el impacto fue tan fuerte que dos personas menores de edad, Angélica y Jairo Alberto Betancur, hermanos de 12 y 17 años respectivamente, resultaron lesionados con trauma cráneo encefálico severo y fueron trasladados hasta el Hospital San Francisco de Asís. Las autoridades tratan de esclarecer estos hechos. Según algunas versiones del señor, se cruza el semáforo en rojo, pero igual es una hipótesis que está manejando, hasta ahora se están esclareciendo los hechos. Ya llegó la Policía de Tránsito, realizó el respectivo informe de accidente para empezar a investigar los reales motivos por el cual sucedió el accidente. El conductor de la micro buceta quedó ileso, mientras una mujer de aproximadamente 38 años de edad resultó afectada por el impacto y se recupera satisfactoriamente. CNC Noticias La Policía Nacional da informe sobre la captura de alias Nando. En CNC Noticias les presentamos nuestro panorama judicial. En la mañana del domingo 5 de marzo, servidores adscritos a la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI Chocó materializaron la captura de la exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó, Irina Belén Londoño Asprilla, quien se entregó a las autoridades por la orden de captura que apareció en su contra. Solicitada por la Fiscalía Seccional de Administración Pública de Quibdó y emanada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ismina con funciones de control de garantías. Por los delitos de cohecho, falsedad en documento público, fraude procesal y estafa. Por los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó, donde exigían presuntamente dinero por incluir la calificación del trabajo de grado sin sustentarlo o graduar a varios estudiantes con el mismo trabajo de grado, sin haber participado. El pasado 3 de marzo, unidades de la Policía Nacional realizaron la captura en flagrancia del señor Fernando José Narváez por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado por los hechos ocurridos el mismo día, donde esta persona abusó sexualmente de una menor de edad. El día 4 de marzo, la Fiscalía Seccional de Turno Uri de Quibdó solicitó legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento privativa de la libertad ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Quibdó por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado. En audiencias concentradas, el citado juzgado declaró legal el procedimiento de captura, imputación de cargos e impuso medida de aseguramiento intramural a cumplirse en centro carcelario. Cabe destacar que esta persona ya había pagado una condena por asesinar a su compañera sentimental años atrás. Unidades del GAULA del Ejército Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada, judicializa la captura de varios integrantes de una etnia indígena por el delito de extorsión en modalidad tentada, quienes se hacían pasar por miembros del ELN frente a Manuel Hernández El Boche. Los señalados son Deiber García Natigay, Wilson Arce Queregama, José Olencio Forastero Cáizamo, Nicolás Isama Dumasá, Rodrigo Cintua Arce, Algoberto Cintua Arce y Leonardo Vizcuña Arce. La Fiscalía legalizó la captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento privativa de la libertad ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Atrato, con función de control de garantías de Quibdó, por los delitos de extorsión en modalidad tentada. En audiencias concentradas, el citado juzgado declaró legal el procedimiento de captura, imputación de cargos e impuso medida de aseguramiento intramural a Deiber García Natigay. A los demás se le concedió la libertad. En el centro de Quibdó, la policía Chocó capturó a un hombre conocido con el alias de Nando, de 29 años de edad, presunto cabecilla barrial de la banda delincuencial Los Gavilanes. Se da la captura de alias Nando, uno de los cabecillas de Los Gavilanes, una banda aquí que nos está cometiendo afectación en el municipio de Quibdó. Se da por una orden judicial, la cual hace efectiva la Policía Nacional por intermedio de la Sijín, por unos hechos que habían ocurrido hace como un mes, en donde él participó en un atraco a mano armada, motivo por el cual, por medio de la Fiscalía, en compañía de la Fiscalía, se le saca la orden de captura. Alias Nando, era el terror de los barrios Las Margaritas, Esmeralda y Aurora del municipio de Quibdó. Según la policía, tenía a la comunidad en una constante zozobra. El hombre de 29 años se encontraba en libertad por vencimiento de términos por su coautoría en la muerte de un patrullero de la Policía Nacional a palos y a piedra el 25 de diciembre de 2011 en el barrio La Aurora, pero en base a entrevistas de testigos y de las víctimas, se logró aportar pruebas que permitieron emitir la orden de captura en contra del hombre. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad que lo solicita, quien será la encargada de definir su situación jurídica. CNC Noticias En rueda de prensa de la Universidad Tecnológica del Chocó, el rector del Alma Mater puso en conocimiento a la opinión pública sobre los pormenores de las capturas y las investigaciones que se vienen realizando por presuntos fraudes en el Alma Mater. Mediante rueda de prensa de la Universidad Tecnológica del Chocó, el rector del Alma Mater puso en conocimiento de la opinión pública los pormenores de las capturas que se dieron lugar en la ciudad de Quibdó en los pasados días por el presunto delito de fraude. La universidad una vez tuvo algunas evidencias de presuntos fraudes por temas asociados a notas o a procesos de grados y otros. Tomamos la decisión de hacer las respectivas denuncias. Como consta en la fiscalía nosotros desde el 2011 personalmente como rector he hecho más de tres denuncias asociadas a este tema porque nosotros somos los más interesados en llegar hasta las últimas consecuencias sobre este tema de fraudes en la universidad porque obviamente también es la universidad la más perjudicada porque esto tiene no solamente un impacto en la imagen institucional, en la vida académica de la institución sino que también consecuentemente tiene un impacto en las finanzas de la institución. Desde hace seis años según lo manifestado por García Vega vienen realizando seguimientos a varias personas lo que se ha desencadenado desde destitución del cargo hasta capturas. Aún la fiscalía con las capturas que ha hecho todavía nosotros no hay una sentencia para decir que nosotros podemos tomar una posición ya en base a los hallazgos de la fiscalía. Nosotros sí hemos internamente hecho algunos retiros de títulos y otros virtud de las investigaciones internas cuando tenemos las evidencias claras de los fraudes. En esto hay que tener claro que tiene que haber un respeto al debido proceso y que no solamente con la sospecha nosotros podemos actuar, pero nosotros hemos actuado tanto que hasta el director del tema de informática en la universidad es una persona especializada en seguridad informática. Según el funcionario encargado del área de sistemas en el Alma Mater se han realizado millonarias inversiones por concepto de seguridad en la plataforma informática. En cuanto a la parte tecnológica pues como mencioné todavía venimos haciendo investigaciones no es que la parte que hablan sobre el espejo estamos diciendo que igual no es que esté descartada al total porque no sabemos el conocimiento, los mecanismos que utilizan los cracker informáticos para hacer al sistema porque incluso hasta Bancolombia y entidades gubernamentales han ingresado. Es decir, este tipo de actos normal en cuanto a la parte de tecnología pero la universidad ha hecho una inversión tan alta incluso el nuevo data center que tiene la universidad para ingresar allá tiene que ser con biometría ya sea con la huella, con una tarjeta porque para nosotros entendemos que los datos es lo mismo que la parte de la plata para la parte financiera, ¿cierto? en una entidad bancaria. Los sistemas tienen auditoría pero fue a partir del 2014 porque la universidad venía en transición de una plataforma y fue que se implementó Academosoft incluso Academosoft es una plataforma bastante segura que todos conocemos que lo tienen más de 30 instituciones educativas al medio de un proyecto que se hizo en la Universidad de Pamplona con el Ministerio de Educación Nacional y si ustedes notan la universidad ya lleva en esa plataforma tres semestres, es decir, se está haciendo una migración poca a poca por el interés incluso de evitar estos fraudes de la plataforma actual, mientras que se hace esa transición estamos analizando las entradas de cada una de las personas, por ejemplo, lo que tú mencionas, la auditoría quién entró, a qué hora entró, cómo entró, esa información los sistemas nos la entrega, pero lo que pasa es lo siguiente no solamente es decir quién entró, porque el cracker también puede colocar la célula a cualquier persona y nosotros no nos podemos basar en solamente lo que muestra el sistema hay que hacer una investigación más exhaustiva de mirar si esa persona que dice el sistema que ingresó a qué hora ingresó, dónde estaba esa hora, si está en la universidad, no está en la universidad de qué computador entró, cuál era la más del computador es decir, la investigación no es tan sencilla porque cualquier persona puede colocar la célula de otro y no por eso vamos a decir qué fue esa persona a la que ingresó entonces esas investigaciones no solamente las estamos haciendo ahora desde el 2004 tenemos documentos donde tenemos pruebas de equipos más de los equipos, a qué hora ingresaron, células de la persona eso también se le entregó a la fiscalía entonces hasta la competencia nosotros no podemos deducir claramente si fue esa persona ya los mecanismos de control, los entes de control garantizarán con sus investigaciones y con la información técnica que entregó la universidad si eso es cierto o no, pero si venimos haciendo esa auditoría permanentemente los resultados que arroje esta investigación serán dados a conocer por las autoridades competentes y es momento de hacer una pausa comercial aquí en CNC Noticias pero ya volvemos con más información nos vemos en la próxima próxima